Buenas noches a todos Buenas noches Esteban Bienvenidos a lo hoy porque quiero Como siempre antes de empezar con la charla de hoy Las dos cositas que digo siempre Primero invitarlos este jueves Bueno ya empezamos el último mes del año porque nosotros descalzamos diciembre y enero Entonces este jueves viene Maloria Agudelo que es estudiante de astronomía de la Universidad de Antioquia con RECA Red de estudiantes colombianos de astronomía Un sueño no tan imposible Eso es lo que hay este jueves Recordarles que hoy vive de aporte voluntario Pasan dos tarritos, uno con calcomanías para ustedes y otro que es el aporte voluntario Bueno y sin más dejamos con Daniela Marín que es además de muchas cosas que escribió un verbo de un talento por excelencia académica con colores de café Un aplauso Gracias Bueno, no, buena noche Bueno, sí, mi nombre es Daniela Marín Este año fui seleccionada como un talento por excelencia académica Bueno, qué contarles un poco Primero, cómo va a estar como la noche, ¿cierto? Pues muy colorida Ahorita hablaré pues de cosas que tienen que ver con el color Y bueno, hablarles un poco de café como por contarles de ese producto en línea de nosotros los colombianos y el cual sabemos muy muy poco Entonces, bueno, porque decidí colores Entonces, bueno, porque creo que como personas tenemos muchísimas cosas O sea, hacemos un poco de todo y de pronto también nos enfocamos en demasiadas cosas Entonces, en mi caso pasa Entonces, bueno, estudié química papás eutica en la Universidad de Antioquia y fui seleccionada, como ya les dije anteriormente a mujeres con el talento Lo cual hoy no voy a hablar mucho sino que quiero traerles un pedazo de lo que fue esa experiencia donde se resalta el hecho de ser mujeres que emprendemos otras cosas diferentes que tengan que ver a prototipos de belleza donde solamente uno, o sea, donde resta muy poquitico eso de cómo sos, de cómo te expresas de qué tan bonita eres sino donde importa realmente lo que has hecho por el pues por vos, como mujer por las personas que te rodean Colores me encantan Creo que en la descripción decía como que a todo le ve un color Entonces le ve un color a la amistad le ve un color a los días que uno está triste Claro, uno ve, pues cuando está un poco más depresivo pues creo que el sistema nervioso central de uno funciona diferente y todo tiene como un color diferente y si uno está súper alegre pues después uno ve muchísimos colores como el arcoíde se encuentra demasiados detalles en lo pequeño Bueno, creo que hablando de café pues por eso la charla se llamaba Colores del Café porque el café para mí es eso es una molécula que reúne todos los estados de un ser humano desde lo pequeño hasta lo grande desde cuando estás muy bien a cuando estás muy mal Aquí, porque al final pues les hablaré de Joya Mulata que es ellos en la familia que permitió que Joya Mulata pues esté en el mercado en este momento son mis tíos, los cafecultores quienes cada día siembran y están ahí pues pendientes de que esos granitos estén cosechados con el mayor amor para las personas y que cada día se va a ir tecnificando y mejorando pues a ellos les debemos todo Por aquí una frase súper bonita de un traductor Dice Cuando el ángel de la más grande bebida finalmente te encuentre en la ribera e invite a tu alma a beber Bebla De un solo golpe No podrás acobardarte Creo que eso pasa con el café El café es uno de esos gustos adquiridos Pues creo que nadie nació como diciendo Mami, yo quiero café Eso me sabe delicioso No, creo que la primera cosa que uno se encuentra cuando le está enseñando a alguien algo de café es No, es muy amarro No, por favor un poquito de azúcar Sí, un poquito Un chocolate rico Una parvita Lo que le gusta Lo que hay detrás del café Pero no es café Entonces creo que Esta también es la invitación Que aprendamos a disfrutar cada una de esas siluetas y esas formas que trae el café porque es muy, muy rico Y creo que después de que uno se prueba dos o tres pues hay un montón de adictos ya por ahí al café y a la sustancia como tal Pues para hablar de café uno se tiene que también ir un poco a la historia ¿Cierto? Porque uno sería como muy maluco llegar al momento y decir ¿Pero de dónde salió eso? Entonces de dónde salió la frase más loco que una cabra y es la historia del café El café, claro empieza en en África que también le debemos algo a los africanos a la gente que era nómada resulta que le debemos que inventaron las barras energéticas ellos encontraron la miel los azúcares y se dieron cuenta que el arbusto de café tenía muy buenos estimulantes entonces dentro de la barra colocaron unos granitos de café y claro se los activaba impresionantemente pero ellos no fueron inteligentes pues lo veníamos nosotros no tenían malicia pues malicia indígena como algunos colombianos entonces los musulmanes al ver lo que pasaba con las tribus africanas decidieron sembrar el arbusto y con muchos procesos pues que pasaron se consolidaron con el monopolio de café pero no dejaron salir de sus tierras el café entonces nadie más Carabia podía sembrar café solo ellos y todo el café que salía del país debía ser pues tostado para venderlos a otros países y de esa manera ellos garantizaban que tener el monopolio de esa economía que era tan importante pero resulta que un holandés muy avispado del sí se decidió de ir de mula y el tipo yo me traigo un arbusto de café como sea pero nosotros también tenemos que ser parte de esa economía y se llevó el primer granito de café se lo comió y entonces por eso vio lo de la mula y pudo lograr pues sembrar el café en Holanda pero tampoco funcionó en Holanda porque el arbusto requiere pues no de de estaciones pero Holanda tenía una isla que era indonesia pues con ese hecho de las expansiones y allí el café sí funcionó súper bien entonces de esa manera pues ya empezaron a competir con los de Arabia resulta que Holanda y Francia pues tenían eran súper enemigos y una de las maneras de volverse súper parceros fue regalándole unos palitos de granos de café y al ver Francia que a Holanda le iba también con el café pues también tenía unas islitas en las Guayanas y así llegó el café de América entonces claro ya el café pues en nuestros países pues acá o más cercanos se convirtió en una economía y en una manera de sobrevivir ¿qué contar? como todo tiene una leyenda pues del café se dice muchísimas cosas resulta que la leyenda del café empieza con un mundo que se llama Cali él ve a unas locas cabras enloquecerse un poco más cuando consumían el arbusto y se dio cuenta que las cabras no se dejaban manipular tan fácil cuando lo consumían entonces él quiso probar el arbusto a ver qué era lo que pasaba cuando se comían las cositas y resulta que efectivamente esa noche no durmió y empezó a pensar y le dieron ganas de leer y de salirse del convento y un montón de cosas entonces al otro día muy preocupado va a donde el abado y le dice mira me consumí estos granos y me paso esto el abado hace una infusión de todo de las ramas de los granitos pero le sabe muy amargo pues porque si uno echa una mata cualquiera en agua pues los sabores que va a extraer son bastante amargos se cuenta que de la rabia el abado echa a la hoguera y le dice que eso no sirve para nada y se tuesta el café y todos sabemos que la fragancia que el café emana es demasiado rica pues a uno básicamente si no le gusta el café al menos si le gusta olerlo porque es muy agradable ¿por qué esa leyenda? porque resulta que pasaron las cruzadas ¿cierto? entonces los musulmanes les contaba ahorita que eran los dueños del monopolio del café pero como eran los dueños los cristianos querían no querían dejar tampoco el café pues entonces un papa lo probó y dijo ¿yo cómo voy a prohibir una bebida de los musulmanes y es muy rica? pero entonces los cristianos le decían pero es que mira que es una bebida del diablo es negra hacia la gente pensar entonces el papa clemente muy inteligente se inventa pues se cuenta la leyenda para que el café se legalice y de esa manera lo prohibido entonces bueno hay un poco de la historia una pequeña ocasión claro ellos no querían dejar salir el café también porque tenían algo religioso ese es el vino de ellos y fue toda la leyenda que Dios fue donde Mahoma ya que estaba muy enfermo y le dio café y cuando eso se encontró también es muy importante el café en el mundo porque entonces aparece lo que es la Universidad del Peniche y pues para de pronto muchos hemos tenido la posibilidad de ir a una universidad y pues bueno sabemos que eso implica un montón de esfuerzos pero pero en esa época pues era más difícil leer era un poco más complicado porque los libros eran difíciles de conseguir y no todo el mundo tenía pues la capacidad de saber leer de interpretar de pensar entonces como ya les conté anteriormente Holanda y Francia ya pues colocaban cafés para que la gente tomara pues el café se cuenta pues que los grandes científicos los que pensaban filósofos pues iban a estas cafeterías a tomarse café porque es una sustancia que estimula que prolonga el sueño y de esa manera seguir pues como dialogando consigo mismo de lo que pensaban pero entonces la gente tenía como ideas que no tenía como resolver porque no tenían ni libros ni la internet ni el whatsapp para preguntarle algo ni el google ni nada por ese estilo entonces ¿qué era lo que había por hacer? ir por un penique o sea tener un penique en el bolsillo y comprar una taza de café entonces de ahí se conoce la universidad del penique porque era intercambiar por un penique una pues el conocimiento entonces se conoció y fue una cosa súper bonita les cuento pues también que esto de la historia es un poco pues a mi manera ¿cierto? pero si ustedes se dedican allá les traen un montón de cosas un poco más precisas bueno y esta es una pregunta para ustedes para empezar ahora así como con el tema ¿creen ustedes que Colombia tiene el mejor café del mundo o lo ha tenido algún amor? sí pero alguna vez en la historia creen que lo ha tenido son muy distintos cosas yo no diría pero son de gustos más bien ¿alguien desea decir algo? pues usted dice que es el mejor café pero el mejor café es suave porque hay variedades por ejemplo en la única el mejor café es fuerte listo entonces hay como para contarles que también de dato Colombia nunca ha tenido el mejor café del mundo claro pero a nosotros nos encanta decir un montón de nuestro café y es súper rico que amemos nuestro café porque realmente es muy bueno pero nos falta muchísimo para tener el mejor café del mundo efectivamente el mejor café del mundo en este momento es de África es de Emqueña es de estos que son cafés salvajes que llevan muchísimo tiempo que están súper adaptados a la selva y que logran desarrollar sabores geniales pero entonces que pasa con Colombia uno porque escucha que el café de Colombia incluso está en la bolsa de Nueva York entonces resulta que el café de Colombia sí tiene una particularidad y es que tiene un perfil de sabor estandarizado nuestro café sabe a panela chocolate y cítrico o sea y hay una marca en el mundo que se llama café de Colombia pues incluso no solamente producimos los colombianos café de Colombia sino que bien nada puede producir café de Colombia ahora sí lo pueden producir porque tienen ese perfil ¿qué pasa con ese perfil? que ese perfil es muy suave y todos los tostadores los que ahorita les explicaré cuál es la función de quién tosta el café les gusta mezclar porque rinde más al bolsillo pues comprar café de África es muy costoso una libra puede estar alrededor de un muy buen café de 300 dólares entonces imagínate cuánto puede el de nosotros uno costoso puede estar en 30 20 dólares en el mercado entonces claro es mejor revolver café es como el de Brasil que también tiene muy buenos venden otra variedad de café que es muy 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 fuerte entonces lo que hacen es mezclar como de todos los perfiles y así poderle vender a vos en una taza en Europa con un café más o menos balanceado que tiene una muy buena un muy buen sabor también contarles pues que tenemos una variedad en Colombia solo se permite a los campesinos sembrar una variedad y es la Arábica nosotros no producimos nada de robustas como Brasil porque eso nos dañaría a nosotros el perfil que tenemos y por lo que a nosotros nos compran porque lamentablemente no nos compran nada más porque ya les dije no tenemos el mejor café en la ponte y bueno tenemos variedades como pajarito jaturra guichas y otros otros muy ricas y ojalá las prueben porque pues para empezar en el mundo el café es una nota pero bien como así entonces yo yo independiente no puedo sembrar otra si no es Arábica no no te la compran por ejemplo no pero si no hablas pues si es a pequeña escala tampoco no te la compra una cooperativa y el grano se reconoce muchísimo porque las robustas tienen granos muy grandes entonces recibía mucho pero pues próximo para vender tu propio café y ahí sí no si pero entonces no se lo compraría una pues tenés que sí tenés que comenzar y conseguir él pues como tal la semilla es complicado pues entre otros también escribía pues como una frase porque cuando tú empiezas a estudiar del café lo único lo único que sabes es que no sabes nada entonces óprate es una nota porque creo que nos adivinó tú empiezas a leer de una cosa y te encuentras con el cantador que llevo en este 10 años y con el barista que llevo a 15 y con el grader y con el que yo no sé qué y todo el mundo es especialista en esa pues pero es impresionante uno se queda como yo pensé que nadie en Colombia sabía de café resulta que mucha gente sabía de café pero entonces que les quería contar que el café se ve desde muchas perspectivas pues en el momento es una moda es una moda que a mí me alegra porque ojalá pues al campesino le compren más pero esa moda también me entristece porque también se está esclavizando también es haciendo que el campesino produzca más y que de pronto a él no se le retribuya y eso me cuesta pues como pensarlo porque realmente él es el dueño de ese invento él es el dueño de ese sabor él es el que todos los días a día pues está ahí luchando para que produzca para que llegue la cosecha la traviesa entonces también como darnos cuenta entonces uno uno a veces va a los cafés especializados que ya han nacido ahí muchos al menos y uno ve por eso colocaba la frase porque entonces uno ve el que por primera vez llega al café y empieza a decir no es muy bueno me sabe a naranja o bueno y empieza un montón de gente y de pronto uno al lado porque de pronto han conocido y al profesor de uno y no dice nada o en los mejores casos pues si le sirvieron mal el café lo devuelven entonces es como también un hecho de no es un instrumento para aparentar sino un instrumento para disfrutar y cada cosa que se aprende creo que el conocimiento es de los otros entonces como enseñarlo pues enseñar a quien otro se enamore de eso que sabes entonces muchos compran por el diseño lamentablemente porque la bolsa de presentación se ve muy bonita porque tiene y no tengo nada con los diseñadores me parecen unos tres esos y genial eso que hacen pero entonces que hay por dentro que se supone que también debería ser genial que rico que las dos cosas de por un lado es cierto y escucha uno entonces todo el mundo habla de cafés especiales la palabra especial solo tiene un significado y es que logras que por tu café te paguen más punto final eso es especial un café especial puede ser el más malo pero si logras que por eso te paguen 40 dólares estás hecho café de origen que me volvió colocarlo ahí si tiene algo diferente y es que esa es la trazabilidad del producto entonces te dicen mira es un micro lote tiene esto y esto y puedes estar de cuenta en todo el proceso entonces es un poco mejor pero que te lo demuestre ah si ya voy para allá si ah bueno estoy hablando como en un rango que se llama camoda pues que todo el mundo es a la hora de consumir claro ya voy para lo que realmente pues evaluaría un catador y un toscador en esos en esos puntales tengo un café con mercado justo entonces un café con mercado justo es que pues le están pagando muy bien al caficultor pues la persona que lo que lo tiene pues no está ganando no se está ganando todo el que hace la tercerización no es el que se está llevando sino que en todos los procesos está quedando pues como el dinero adecuado bueno porque el café tiene ciencia entonces uno preguntaría pues bueno no es es en realidad un mercado pero no el café tiene muchísima ciencia pues creo que que todas las personas que nos han aportado por ejemplo desde una política que tiene acá sin hablar del hecho político pero bueno que son cafés especiales con esta gobernación es muy importante porque creo que hay gente trabajándole apostándole a que el café tenga otras 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 directrices entonces claro la fermentación hay gente que le camella muchísimo a eso y donde hay procesos químicos importantes para que el sabor sea diferente para que la gente pueda percibir cosas muy muy diferentes a lo que percibe si hacen un lavado normal si lo dejan dos horas cuatro horas entonces creo que hay gente apostándole científicamente a evaluar cada uno de esos procesos a tecnificarlos y a que nosotros podamos probar cosas diferentes en taza también desde lo científico hay que cuidar porque el café como tiene cosas buenas ahorita hablaré un poco también tiene cosas muy malas un dato pues como que todas las culturas inician con un alcaloide entonces de ahí la importancia del café es cierto que en diferentes partes empiezan con un té o con un café o con un chocolate pero todos empezamos el día con esas ganas de despertar lo que somos por dentro y pues de proyectar lo que somos entonces que rico que el alcaloide que nos guste o la bebida que nos guste pues llevamos un poquito más de ella y nos apasionemos pues por lo que nos hace con japa que es un barista entonces un barista es la persona encargada de preparar el café bien o sea si ya el cafecultor hizo todo muy muy genial si hizo un proceso tecnificado muy genial donde todos los científicos le ayudaron pues necesitamos alguien que logre rescatar muy bien todas esas notas que ya el granito tiene implícito y ahí están los baristas pues en Europa es una profesión es una cuestión de respeto porque que mejor que ir a tomarme una bebida por alguien que sepa es como tomarme una cerveza que no te ir a tomarme una cerveza cuando alguien me explica todo de la cerveza es así con el barista el barista te puede decir mira tengo tal origen tengo esto de la taza entonces que te gusta más como te gusta más más ácido más cítrico más frutal y él te puede sacar en diferentes métodos ese sabor que te agrada entonces como de reconocerlo y no ver como la persona que sirve un café no tenía más que hacer en el mundo ay que tristeza pues nos está sirviendo café no o sea yo creo que yo veo a los baristas y digo qué nota él es un apasionado de esto y quiere hacerlo muy bien y me está entregando una tacita de café donde él ha puesto todo su conocimiento ¿qué es un catador? entonces ahora pues la compañera nos decía eso un catador es una persona como que evalúa el café se evalúan 10 características pues que no es no llegamos como al tema hoy es como algo muy general ¿cierto? se evalúan 10 características en el café y se le colocan un puntaje entonces el mejor café del mundo tendría 100 cada característica se puede evaluar de 1 a 10 entonces de esa manera el mejor café del mundo tendría un puntaje 100 pues de mis profes en los diferentes usos no conozco ninguno que haya tenido el privilegio de probar un café con un puntaje de 100 de pronto el demás un puntaje de 94 la compañera decía ahorita como ese hecho de que de 85 pues en adelante se considera un café especial pero ya es para niveles de exportación o sea para niveles de exportación ellos sí son un poco más juiciosos porque claro lamentablemente los europeos saben muchísimo de café y Estados Unidos también entonces ellos sí están hablando técnicamente de lo que están comprando porque a ellos les cuesta entonces nos llevan de pronto un poco más igual la federación y todo tiene gente en su perteza que sí puede evaluar y decirles te estoy vendiendo un café de 87 puntos de 85 de 89 y bajo ese puntaje es que se negocia la idea sería que todos nuestros campesinos tuvieran un montón de pues de esos puntazos grandes para lograr vender de otra manera más justo un café pero como nosotros tampoco consumimos un café ellos no tienen cómo tecnificar y cómo mejorar un montón de sus cosas entonces todavía siguen sacando cafés con tazas bajitas ahí está pues el cafecultor que yo creo que es el rey de esto o sea creo que todos nos aprovechamos de alguna manera de lo bonito que ellos hacen pero creo que pues yo nací en el campo yo nací entre capitales entonces de alguna manera sé que no es tan bonito como se pinta como se pinta cuando vas a un café especial cuando ves todo muy bonito cuando te dicen no es un origen es una familia hermosa ellos lo hacen con mucho amor porque realmente es difícil tener que madrugar a lavar el café la gente que lo cosecha la gente que lo recolecta mancha las manos pues es un montón de situaciones difíciles entonces creo que no es tan parchado porque ellos no tienen una retribución económica y quien de nosotros no hace algo por una retribución económica pues claro es el sustento de un montón de nuestros sueños entonces que nota que ellos también puedan ver en su finca una empresa pues como una cosa diferente como diré que nota es que esto da pues si recolectar los granos rojos me da una rentabilidad pero si lo recolecto con granos verdes tendré otra pero creo que también somos los consumidores que empecemos a exigir un poco lo que va a llevar a que esos campesinos puedan tener otras perspectivas porque lamentablemente a veces hablo con gente y me dice Dani hacer las cosas bien o hacer las cosas mal da lo mismo incluso hacerlas bien da menos que si las hago mal porque todavía no tenemos el consumo necesario como dato pues Brasil aunque lo hemos catalogado como un país que de pronto nos da como un buen café es la potencia en café porque tienen pues grandes extensiones son muy tecnificados y también tienen cafés muy buenos o sea no todo es como ordinario no ellos tienen cafés muy especiales y tienen procesos muy muy geniales a nivel de sabores entonces de verdad se puede probar todo y bueno ellos ¿por qué creo que son la potencia? pues me atrevo yo a decirlo sin conocer mucho del tema ellos consumen el 60% de su producto entonces el hecho de no tener que venderlos a otros y no negociar con otros países para que se lo compren pues es 60% asegurado de su producción ellos mismos entonces eso es una gran ventaja Colombia no nada pues no sé es muy bajito entonces nosotros no vamos a poder competir nunca contra eso entonces creo que si todos nos apropiamos de consumir el café de la gente de nosotros o a probarlo o a disfrutarlo de las muchas maneras que hay pues podemos mejorar esto y creo que mejorarle un poquito más la calidad de vida a muchas personas de ellos y te hago una preguntita los cafés que se consiguen comúnmente en el mercado uno llega a Bastiquia y a Vila Roja esos cafés comunes ¿sabes que con qué puntares tienen? claro mira ellos bueno yo no voy a hablar de marcas ¿cierto? porque creo que es respeto contra todos ¿cierto? y a todos los respetos y pues bueno de alguna manera todos nacimos con esas marcas en la casa ¿cierto? por ejemplo lo más triste de uno ir al campo es ver que producen cafés muy buenos yo creo que incluso la señora de Giraldo que ganó este año la taza yo creo que en la casa tenía un potecito de esos cafés biofilizados que en la casa se hace súper rápido y ella tiene el mejor café de Antioquia ¿cierto? pero pasa cosas como por ese estilo porque no apreciamos tampoco que no hemos tenido esa cultura ¿qué pasa con ciertas marcas? claro nosotros somos un mercado es una demanda y es una oferta y no podemos lamentablemente es un producto ellos también pues como industria alimentaria tienen que tener ciertas cosas e igual tienen catadores yo creo que les ha pasado por ejemplo con cafés biofilizados esos pues instantáneos que siempre se van a los isca yo tengo pues un amigo que trabajó en una de estas empresas y él me dice o sea no es que sean pues por decirlo así son unos tarados no son unos genios porque el catador tiene que evaluar que sepa igual ese café entonces claro si uno logra el sabor o la sensación que tiene le tienen como que agregar o quitar cosas para que se mantenga el mismo perfil yo creo que los biofilizados siempre les ha pasado y ustedes a lo mismo y es algo que se me había olvidado pero un café pues de estos naturales nunca sabe uno igual del otro nunca y ahorita pues les voy a explicar más o menos porque nunca ha pasado igual entonces yo no puedo decir que el café que Dani nos dio el día martes pues Dani no tú te tiraste todo lo que hiciste con el café porque hoy no me supo rico no es que todos los días el café tiene una evolución y es diferente con muchos procesos que hay ¿qué tal? también es por la zona donde se hagan el café claro todos esos son variables ¿hay alguna cosa que es el valor que la gente ya no se echa la información o sea por más el café que yo me sea la oportunidad que hay en el lado y la empresa no le puede necesitar pero el grano y el café real es una opción de las operativas que es un trabajo que se le vende a las muchas otras las que se le vende como el café y los tiene cópias especiales como la desportación pero también tiene que tener un producto interno que hay 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 cosas para la vida o para los movimientos o por como así entonces ahí entra la de la pasilla que es una mesa que no salve fácil así que no se le vende a la vez sobre el 55 y la pasilla que no se le vende y la pasilla a la vez que no se le vende a la vez si pasa mucho eso bueno yo creo que también ahorita les voy a hablar pues como de tostión entonces ahí puedo atrojar un poco de los procesos para que ustedes se den cuenta que es lo que normalmente a nosotros nos han vendido como un café y ahí pasa lo de esas pues ellos solamente manejan tostiones altas que tiene un grave pues problema a nivel de salud y es porque tenemos mezclas de muchos cafés de los que yo decía la compañera que es súper bien de los residuales y como no son procesos bien elaborados y se han quedado granos y tienen más tiempo de almacenamiento y etc entonces claro crecen hongos crecen un montón de cosas entonces hay que llevarlo a más tostión a unos niveles más altos y el sabor es muy fuerte entonces cuando tú le das un café a alguien de un café natural o un café de estos dice quedó muy suave no rinde tanto y es porque la sensación de lo que percibimos en la boca no tiene nada que ver con las cuestiones altas aparte con la o sea el café que consumimos acá también casi o sea la mayoría viene de Brasil y Ecuador ni siquiera de nosotros bueno ahí pues si ya es como pues en en el caso mío yo consumo café de Colombia entonces depende cierto creo que eso ya es acá la segunda pregunta es como ¿a qué le sabe ustedes del café? por ejemplo no sé ¿qué sensación tienen del café? que ustedes digan eso para mí es café nadie una parte ¿a qué le sabe el café? bueno la respuesta más común que pensé a Marco pensé que les iba a decir Dani pues el café sabía café sí o qué eso es muy normal entonces resulta que yo iba a ir haciendo la presentación organizándola iba a colocar una lengua pero entonces como no lo hice imagínense en qué está la lengua esta es la punta de la lengua y este es el final entonces acá percibimos sabores amargos dulces a los lados ácidos y al final amargos muy relacionados a las tostiones entonces cuando tengo una tostión súper alta pues hay un proceso químico que se llama caramelización de los azúcares que es cuando yo quemo muchísimo algo entonces claro hay tanto dulce caramelizado o sea me satura tanto la lengua que no lo logro percibir acá pero si lo percibo al final y eso se conoce como amargo por eso todos la sensación que tenemos de un café es que tiene que ser amargo y ahí pues con lo que a nosotros nos levantaron sabe amargo porque son cafés muy tostados que saben así cuando hago tostiones bajas o altas pues voy a percibir sabores de fruta dulces ácidos entonces los ácidos acá los frutales pues con el umami si el café es muy gustoso pues el umami es un nuevo sabor que es como el gusto que se considera que me gustan más las cosas cuando tienen implícito ese umami entonces bueno se perciben en toda la lengua pero lo ideal con un café es que sea un juego total de colores o sea que aquí me sea como una cosita que tenga un residual de otra cosa igual es tiene que ver mucho con la memoria sensorial de cada uno porque el café se logra catar pues quienes catan con la unión de los dos de gusto y olfato pues porque las frutas no hay un pedacito que diga este pedacito es de la cereza no es algo de la memoria sensorial que se logran unir los dos sentidos y permiten eso ¿a qué no debe saber el café? entonces ahí viene la pregunta pues no el café no tiene que saber a nada si a usted le gusta el café amargo genial porque no hay mejor café que el que a usted le guste pero qué rico que pueda llegar a esa conclusión después de probar muchos pero el café pues al menos en filtrados no debería saber amargo porque el amargo pues me mata cada una de esas cosas geniales que tiene entonces si yo tengo una finca que saca un café con una nota mora si yo hago una tostión alta pues lo vuelvo amargo y la nota mora se perdió que hemos probado con una nota mora super roca cerealosos terrosos no sería ideal ¿por qué? porque cuando el café se va oxidando va tomando como esos sabores y pues no no se logran percibir muy bien ¿qué pasa cuando encuentro un café muy terroso o cerealoso? puede ser que lleva mucho tiempo de tostión mucho tiempo de molido entonces tampoco me deja como percibir cada una de estas cosas pues ahí viene como la industria yo les diría como buena vendedora quizás que puede que no lo sea no el café no tomen café o sea para todo o sea eso les pone el cabello más bonito ustedes van a tener no mejor dicho van a correr van a o sea todo absolutamente todo el café puede hacer todo con ustedes pero creo que también sería una mentira una mentira decirlo creo que que también alguien decía que nada es veneno todo es veneno depende de la dosis y creo que también que todo depende del proceso o sea yo no puedo confiar como yo en este momento no me atrevo a decir que tengo un café pues la cosa más loca del mundo no estoy en el proceso de tener un café con la cosa más loca del mundo pues porque yo disfrutando cada uno de sus de sus pasos y he aprendido mucho y he logrado pues poner la química farmacéutica a ejemplo de eso y conseguir amigos un montón de cosas pero no puedo decir que todo en él es genial entonces que pasa la industria ha venido pues que tiene altos niveles de antioxidantes cosa que no es mentira pues es real porque los granitos tienen unos colores pues que permiten que estas sustancias estén presentes pero que pasa les voy a contar rápidamente el proceso para que veamos porque también puede ser peligroso acá tengo el granito le puede dar broca puedo tener granitos que ya están muy viejos y yo los recolecto la broca es un insecto que se come el grano y bueno puede quedar ahí puede herir el granito yo lo recolecto y después lo lavo en el proceso de fermentación puede ser que entre el beneficio quedaron muchos granos viejos y se fueron en esta entonces quedaron ahí entonces empiezan a ir hongos y un montón de bacterias y un montón de cosas más los bichos que ya venían más granos súper viejos entonces vamos a les sumar pero es súper bueno entonces nada de eso pasa todo va súper bien no tienen algo pero si fueran muy buenos los llevo a vender entonces el almacenamiento es súper importante porque si yo tengo un almacenamiento es si yo pues en el peor de los casos pero para que sea muy disiente si yo guardara una harina en el baño se me vuelve húmeda por ejemplo hay muchísima humedad y me daña la harina y ya no me va a servir como harina entonces el almacenamiento de la humedad pues es súper importante para que no me proliferen cada una de estas cosas pero entonces los llevo a tostión ¿qué es lo ideal con tostión? que me lo haga un maestro tostador que sea una empresa súper reconocida que me enseñe un poco de tostión y que me diga qué es lo que quiero sacar de ese café que me pregunte de dónde viene a qué altura de qué vereda de qué municipio de qué variedad tienes porque cada uno de esos pues cada una de esas variables implica o tiene una traducción a esa persona que se le conoce como maestro tostador porque él realmente es quien sabe con su experiencia cómo tratar ese café entonces supongamos que lo tostamos ahí pasan dos cosas habíamos hablado que tenía muchísimos antioxidantes y lo hacíamos bien pero cuando yo quemo muchísimo algo o sea muchísimo ¿qué es lo que pasa con los cafés? porque es algo que está pues carburado está negro o sea usted una arepa está negro usted no se la come y eso es lo que consumimos del café ¿qué pasa? pues si hace poco el viernes hablaba con un profe que estaba haciendo una investigación de esto y me decía algo interesante y es que los antioxidantes si se conservan ¿cierto? él comprobó que se conservan más que los tóxicos claro también hay tóxicos porque al aumentar tanto en ese granito al llevarlo a llama a que se queme pues se crean otros niveles tóxicos y otras sustancias que también afectan también son radicales libres o sea nosotros nos han dicho no consuma nada quemado porque es un radical libre y porque usted le va a dar cáncer pues eso podría pasar con el café ¿por qué no? pero se ha comprobado que los niveles de antioxidantes guardados en el granito son superiores a esos tóxicos entonces todavía se puede consumir pero entonces yo creo que también hay desde nosotros los consumidores en seguir leyendo qué sale porque nada de uno de todo se ha dicho lo último entonces mirar cómo fue pues el proceso de ese café a ver si porque si es un café que está muy viejo seguro tiene bombos por qué me lo están vendiendo cómo es la bolsa cómo me lo están almacenando cómo me están diciendo que lo preparo listo acá es una molienda en diferentes pues sentidos ¿cierto? los dos temas lo guardaron en una bolsita así sellada que tiene una válvula que se llama una válvula de desgasificación ahorita lo voy a pasar ¿qué hace? que el CO2 guardado en el granito porque como lo llevé a tanta temperatura dentro del grano queda CO2 entonces el granito se tiene que desgasificar un café recién tostado bueno no sé si alguien tenga aquí un café pero recién vos tenés café tú estás café ¿no? 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 bueno pero un café pues hay veces a uno le venden como pues si no es bonito si le cuentan a uno el resto le venden el show de tostar ahí mismo el café ¿cierto? y dicen consúmalo pues resulta que no sabe rico porque ahorita les conté que la lengua tiene papilas pues gustativas y entonces como el CO2 es tan ácido pues se sabe el café a CO2 pero no a café entonces la lengua casi que sea en este se haría pues pones CO2 y pierdes la sensación de lo que sabe el café entonces lo ideal es que el café después de tostar paseo en Medellín lo ideal es después de tostar consumirlo después de 8 días porque tiene que ver con la presión atmosférica como poder salir del CO2 entonces claro a los 8 días es ideal sabe muy rico si lo preparan muy bien ¿qué es lo ideal? que a uno se lo vendieran en gran pero no les digo a todos que es lo ideal porque pues comprar una moledotita ahí pues vale entonces bueno no, mientras se peliculan comprenlo molido pero después exijan que se lo vendan en granito obviamente todos los granos tienen que ser iguales los mejores cafés del mundo son granitos chiquitos y todos son diferentes porque eso hace la variabilidad de los sabores entonces para que aprendamos que no todo es como se ve creo que que ahí también los prototipos nos sirven entonces entre más diferentes seamos y entre más biodiversidad existan en los granitos muchísimo mejor pero si lo pueden moler y les queda súper rico lo siguiente es la preparación por aquí les traje lo voy a hacer ya hay baristas ganadores de de pruebas que este es un método de preparación vale 3 mil pesos en centros comerciales pues en cadenas de Etsy por ejemplo lo ven en C2 es un sedacito es una tela ¿qué hay que hacer? claro hay que ser muy cuidadoso porque es un alimento entonces nunca agregarle jabón porque el café nos va a gustar es por lo que saben entonces si le echo jabón pues va a saber a jabón entonces nunca jabón se coloca en agua lo pueden colocar cuando esté nuevo por ahí unos días en agua dentro de la nevera para que el primer café no les si son ya muy tesos pues gustativamente les sabe a trapo literalmente a trapo entonces no se los recomiendo entonces lavarlo pues por ahí dos días ¿qué se hace? el café pues estandarizadamente por cada 100 mililitros debería utilizar de 8 a 12 gramos de café pero como no están tan empeliculados pues nada peor que para uno hacer algo empezar a medir entonces una o dos cucharitas como les guste el café lo colocan y se hace pues químicamente algo que es conocido como hidratación pero yo lo he llamado que el agua se enamore entonces supóngase que ustedes se levantaron cogieron el sedazo está súper limpio le echaron agua un poco caliente caliente no, yo te lo arreglo yo te lo arreglo bueno, qué pena con ustedes le echaron agua caliente el agua caliente les voy a decir debe estar en Medellín pues porque no es algo universal también tiene que ver con la presión atmosférica de cada ciudad que no esté hirviendo o sea, más o menos a 90 grados en Medellín como saben que no está hirviendo para la hora de preparar el café es que ustedes lo pusieron a hacer en la ollita y empezaron a salir como unas burbujitas en la ollita ahí es la hora de bajar el agua más o menos 90 grados entonces lo que se llamaría bueno lavamos el sedazo pues acá tengo el recipiento voy a purgar las tazas porque las tazas deben estar precalentadas ¿por qué deben estar precalentadas? porque o si no se asustan ¿cómo así que se asustan? claro hay un choque térmico entre el agua caliente y el agua fría o sea, entre la taza y el sabor es horrible es amargo es manchoso en la lengua después de que lo hacen entonces preferiblemente que la taza esté precalentada o sea, no es una exigencia se los digo de ahora o sea, la diferencia entre una taza precalentada y una fría es esto es 100 y esto es 0 o sea, se tiraron el café si la taza no está caliente por favor pues si tienen tacitas blancas hay un estudio incluso las tacitas blancas y redondas sabe el café mejor pues porque ya químicamente se expresan las moléculas diferentes y bailan diferentes y son de colores diferentes y todas esas vainas entonces tacita precalentada blanca redonda tenemos aquí la taza redonda caliente acá el sedazo agregué café a la medida que les vaya gustando y hago enamoramiento del agua con el café ¿qué es enamoramiento? que empecé a echar poquitas gotas por todas partes de agua y no me van a salir ninguna gotita porque es una hidratación claro es para que el agua se empiece a enamorar del café empiece a decir eso me encanta me encanta extraer todo el café acto seguir pues unos 2 5 segundos después se vierte el agua no les voy a hablar pues de instrumentos con lo que se hace porque cuando uno está en película no necesita nada de eso lo hago redondito despacito es todo un ritual va cayendo yo lo voy mirando si voy echándole un poco más con lo puesto por acá me siento si tienen otra persona le hacen otro café y es súper importante conversar creo que el café es para discutir ideas para pensar para dedicarse pues como al estudio el café creo que no es una sustancia para hacerse rápido alguna vez un amigo me decía Dani hoy me tiré el café lo hice rápido y yo soy pues no es que es una sustancia que ha pasado por muchísimas cosas como para yo decir es cualquier sustancia pues no creo que es algo tan bonito de uno todos los días pensarlo entonces bueno ojalá lo disfruten ah bueno esto es con el sedazo pues a mí personalmente cuando empecé me gustó pues también muchísimo la prensa francesa es un émbolo es la misma cosa precaliento la porque es de vidrio entonces la precaliento con agua agrego el café en el fondo a la medida que quieran pues esto es muy grande entonces muchísimo café esta prensa tiene como una cosa un poco más técnica pues si ustedes quieren ser más cachezudos colocan un reloj al lado y les dice esto se demora cuatro minutos estandarizadamente se demora cuatro minutos con la preparación de la extracción puse el café el agua a la misma temperatura a mí me gusta a mí extracción la bajo despacito a la misma velocidad hasta la mitad van dos minutos después de que cuento dos minutos la bajo hasta el fondo cuatro minutos y la sirve pues el café queda diferente cada método de extracción permite como su método como su nombre lo dice extraer cosas diferentes del café y de esa manera percibir cosas diferentes hay muchos hay B60 que también se llama dripper hay Aeropress hay Chemex hay una cosa que a todo el mundo le encanta cuando se la hacen que es el sifón uy eso se ve súper lindo o sea para los ojos es una nota a mí personalmente para el sabor no pues no me gusta pues me gusta ver que se lo hacen a otro y decir a él le vas a ver a muchas cosas que no pues químicamente lo que digo yo no pueden saber ahí porque el café de alguna manera se quema porque no hay enamoramiento del agua con el café entonces pues eso es muy duro que a uno le digan que se tienen que enamorar de una de aquí el sifón es muy bonito yo creo que es lo más o sea uno va y uno dice ay es un laboratorio no me encanta está la llama está pues una bolita hay un está la llama hay una bolita hay otra cosita acá pues un tubito como decirlo como se llama eso en un qué ah eso es un es que ellos por allá es como sí es una cosa de laboratorio es muy bonita o sea es muy agradable a los ojos se los aseguro pero para mí como extracción pues no pues a mí no me gusta el sabor que queda pero es lo que les decía prueben todos los métodos en cafés especiales y al que le gusta en sifón le gusta pues creo que no hay nada discutible e igual es más costoso e igual le va a dar más rentabilidad al café y un montón de cosas y pues que recorre ahí era como lo de rituales del café pues los que medio me han conocido por ahí saben que me encanta pues enseñarlo a poquito que sé yo de esto no sé nada me encanta compartir las experiencias me encanta llegar como a lugares y ver que la gente prepara café y como enseñarles lo que sé y me parece genial ver que la gente dice ah que nota pues o que rico que yo produzco esto y a mí no me habían enseñado que no sabía así acá es una niña pues de uno de los talleres que editamos en Granizal con Diana pues que ahorita les hablaré que tenemos por ahí un blog que se llama Colores de Dos donde como químicas farmacéuticas pues contamos cosas desde la química de una manera más divertida pues no como Carolina Chabate que lo hace de una escritura creativa genial pero sí intentando hacer cositas pues con una escritura un poco más divertida para que la gente aprenda algo de lo que hacemos como químicos farmacéuticos en la calle aquí vamos pues a una de las comunas de nuestra ciudad conociendo gente súper linda gente que nos enseñó muchísimo y a la cual le entregamos lo poquito que sabíamos bueno no lo de las moliendas también súper importante a uno le venden un café comercial pero a veces no le dicen para qué yo vendo pues el café que vendo es para filtrados se me olvidó decirles ahorita el método de preparación los expresos los expresos tienen que ser con máquinas pues un poco más potentes porque se hacen en 20 segundos eso es lo que se demoraría la extracción entonces lamentablemente les digo que quien quiera conseguirse una maquinita de expresos muy buena pues vale 30 millones de pesos pues el que te quiera dar el tubo no yo pregunté si yo he buscado son costosas y la verdad creo que el costo es porque tiene una ingeniería importante y de pronto se han hecho intentos de bajar esos costos ¿cierto? pero de ahí a la percepción pues de nuestros sabores no sé si sea pues justificable creo que cuando uno se antoja de un expreso va y lo paga que es importante evaluar de un expreso para que lo sepan uno compra el expreso es por la crema por esa cosa blanca que queda así debe durar un tiempo pues considerable y eso es lo que le gusta a la gente pues esa saturación de azúcares en la lengua impresionantes y no pues es como el hecho de ir a disfrutar y que ya les gusta pero los cafés filtrados permiten más pues en nuestras regiones disfrutar de las frutas porque también tenemos cafés pues que ya van teniendo esa perfilación especiales que no es el macro de nosotros pero que café desde Antioquia pues ha ido impulsando entonces tenemos tazas pues muy buenas que tienen así es muy bueno rico pues voy a mulata pues en realidad me atreví a hacer como la presentación pues porque he venido una que otra charla acá de lo doy porque quiero y porque me encanta pues me parece súper parchado que alguien se atreva aquí a contar lo que le gusta hacer o lo que está aprendiendo a hacer me parece que aquí viene gente muy parchada muy tesa la cual he aprendido un montón agradecerle pues un montón de cosas y pues entonces yo dije no, yo quiero llevar boya mulata como una de esas cosas que me ha apasionado en la vida que me han gustado el nombre es porque pues pues a alguien se le ocurrió que dentro de lo que pensábamos colocarle el nombre era más bonito boya mulata y también es como un reconocimiento a las mujeres cafeicultoras porque sí pues porque igual estamos en una sociedad pues que no va con equidad de género pero donde uno ve que a los cafeicultores entonces siempre es el hombre y uno piensa como que él es el que va pero realmente la mujer cafeicultora es una reza porque tiene hijos cuida al marido está pendiente de que el café no se tueste más de que hay que lavarlo entonces creo que también es un hecho de reconocerles que son muy importantes en nuestra economía y en lo que cada día lo hagan nosotros pues en el caso mío y de los compañeros y de los amigos que me han acompañado es una experiencia que se crea todos los días es como ese compartir y aprender pues joya mulata aprendido de un sinfín de personas y lo seguir haciendo pues queremos cada vez tener un café mejor eso sí no somos los últimos y no sabemos todo sobre el café no sabemos muy poquito pero queremos seguir aprendiendo la hemos emparrado mucho al principio teníamos tostiones súper altas luego me recomendaron un súper gran amigo tostador y pues me ha enseñado un montón pues con decirles que la finca del guío tenía el lote es un caturro y tiene 10 años y eso pues en el país se considera como un café viejo para tumbar y cuando yo le conté me dijo no lo tumbes apenas su café va a empezar a producir granos buenos y yo era como bueno que nota que me lo dijeron aquí en el progreso entonces es también como lo que no va aprendiendo de todo gracias pues a las fotografías que son de Juan Fernando Pinillo de Luis Esteban y de Felipe Valencia a lo doy porque quiero pues porque me encanta esto tan colorido porque creo que es una plataforma de cultura que se debería impulsar desde pues porque es que es una variedad eso se llama biodiversidad y colores en todo su espejo a los amigos pues por compartir a ustedes por escucharme pues equivocarme por supuesto así que yo no he dicho nada o sea ya dije pero ojalá todos se les olviden por allá menos que hay que consumir café de Colombia y que todos vamos todos los días a tomar mucho café y a la molécula de café por sí me ha permitido pues ver muchísimo de lo que soy pues me ha permitido conocer gente extraordinaria afianzar un montón de cosas mías y bueno pues no estar en todo este cuento de café que es muy muy apasionante y ya eso es todo si alguien tiene una pregunta un aporte algo más preciso las de mi me dicen recomiéndeme yo les digo no pues les recomendaría mucho pues en cafés especiales acá en la ciudad te venden por ejemplo burrausa como bueno en este momento caicedo giralto pues que giralto es un burrausa no muchísimo cafés ah listo pues les hablo de los que conozco está muy reconocido pergamino siempre pues intenten que les puedan pasar la fragancia del café está velvet que queda al frente está urbanía café está la cafeteca está está hay otro al frente de la universidad que se llama bueno si me va el nombre ah está el laboratorio del café claro como el diario son súper buenos y me encantan hay gente muy de esa llama ah café con mucho amor en el palacio que también es súper genial ellos son pues especializados en arte late entonces café con leche pues a mí no me gusta por eso yo creo que es de esa leche porque tengo mis ciertas recomendaciones con la leche pero al alma estar rituales en en caldas que es un café muy genial porque ellos tienen tostadora entonces al lado y te cuentan cosas súper maravillosas del café el cena la salada tiene pues programas que te capacitan en todo y ellos pues podrían hacer una buena plataforma en río negro está origen café ahí en esa cosita de panaca hay un café que se me va el nombre pero es bastante bastante chévere muy costoso pero es muy parchado y no un montón si me escriben yo me acuerdo y les paso toda la lista para conocer y cada lugar tiene algo muy especial ¿te gusta el café? ¿te gusta el café? ¿te gusta el café? listo entonces pues el café yo intento que sea mercado justo entonces lo que hago es siempre darle un precio fijo a mi tío porque es que creo que no hago nada con decirles que todo esto es muy bonito y yo no le hago a lo que nunca me ha parecido bonito entonces la libra la vendo a 20 mil por una condición que casi siempre le enseño a la persona a preparar su café porque si lo preparan mal yo no me gano nada pues va a ser un café de mala calidad mal preparado entonces sí tomé cursos por ahí de barismo y estoy terminando el de vacaciones pues para enseñarle a la gente como todo yo creo que es una actitud y se las podía decir y me ha pasado mucho el café y creo que en cada una de las cosas que nos hacemos y una se llama la envidia creo que es súper triste en todos los sectores creo que vemos que alguien hace algo malo y de una decimos eso lo hace por eso no quería hablar de ninguna marca porque creo que no podemos hacer eso con el otro porque es que es una persona que surgió que le dio empleo a muchísima gente que ha hecho también cosas muy buenas entonces creo que lo mejor es la actitud de ayudarle al otro creo que esa actitud si nos haga o sea la asociatividad lamentablemente en Colombia no la tenemos o sea a mi el café me ha parecido es un parche que yo me he equivocado en cosas lo reconozco y he tenido amigos tan parchados que han probado mi café y me han dicho Dani te llevamos al lugar donde yo tuesto mi café y lo hacen mejor Dani te yo tuesto en verde ellos se tuestan todo pues la máquina que manejan 4.5 kilos sí con Cristian creo que no creo que es la política que hay que venderle a todos los colombianos que tenemos que ser más más armoniosos con nosotros es de verdad ¿te gustaría preguntarte la cuestión creo que es el momento que recién sale por la vida o ¿cuál es el tiempo? ¿cuál es el tiempo? claro mira bueno ya ahí sería entrar un poco más en detalles pero yo generalmente lo dejo dos semanas porque igual pues de una a dos semanas dependiendo pues los días en que me cuenten porque las camas pues también ya por un proceso pues térmico el grano también se tiene como que volver a acomodar con todo el calor que recibió si tú lo haces ahí mismo entonces la densidad y la humedad del grano te van a afectar y realmente no era la densidad del grano sino de todo lo que todavía tenía del ambiente entonces espero que vamos cerrando por aquí dos que incluso con la moñeta de todos los comunidades yo creo que una es de este con la moñeta con la moñeta de todos los comunidades que era con la moñeta de todos los comunidades pero vamos a hacer todo un hombre un niño pues pero manual pero de lo que veo no sé si recomiendas algún tipo de medio año claro si tú me dices Dani recomiendame un molino te digo listo si estás muy muy empeliculada ahorra dos años y compras uno de 10 millones no uno hace una mezcla pues realmente los molinos comerciales son muy muy baratos pero creo que también tienen cosas geniales y es que al permitir tener granitos pues tamaños partículas diferentes nosotros no somos decatación así que uno tiene que salir todo perfecto lo hace muy bien pero tienes que fijarte bueno ahí es la cosa que usted le dice listo molienda fina y eso a mí me encanta cuando la gente dice molienda fina media y gruesa a nosotros nos venden la cosa peor nos venden molienda fina es una cosa súper diminuta que todo se ve súper bonito pero el café se oxida muy rápido entonces pues claro se extrae más el sabor es más fuerte pero entonces ya de antioxidantes no hay si lo hace es mediano pues se siente un poco áspero eso es mediano para métodos de filtración funciona muy bien para francesa es ideal entre mediano y grueso porque o si no el cuerpo o la llenura en la boca te queda muy fuerte y básicamente sentiría mucho rico en la boca entonces no yo creo que te enseño pero no se puede eso es lo mejor yo les digo que si hay un método que yo no he aprendido y se ha aprendido la mamá de Luis Esteban es a manejar eso pues a mí allá en el grupo pues al menos cuando hice eso de varismo me quedo rico porque si no allá me dejan pues dándome palos a que me quede rico pero me quedo rico una vez después yo sentí que efectivamente a mí se me quemaba yo no le he cogido todavía a él porque hay que esperar pues para los que lo saben es una es como esto tú lo abres colocas agua por la mitad café y la pones al fuego y la italiana empieza a hacer una cosa súper bonita y es que empieza a pitar y empieza a decir ya está ya está ya está pero cuando te dice ya está la tienes que bajar de una porque así no el café se te quema entonces es de saberle pues pero si me preguntas la francesa eso está a la venta bueno como siempre para cerrar invitarlos a lo que hay el jueves que es Maloria Gudelo estudiante de astronomía de la Universidad de Antioquia con red de estudiantes colombianos de astronomía un sueño no tan imposible si a alguien no le llegó estar tarrito por allá al de las carcas del aporte voluntario y bueno hoy es noche de salsa esperemos que lleguen en algún momento salseros y otro aplauso aplausos